Hola a todos amantes de la lluvia, soy Basurilla394 y hoy os traigo posiblemente, no lo sé todavía, el último episodio de Reign. Estamos justo dejados de otro día, como sabéis, en el pasado episodio fuimos a este circo que estáis viendo ahí de fondo de pantalla, a este que tenemos aquí, y conseguimos por fin deshacernos del desconocido, como lo llaman en el juego, o yo como lo llamo la criatura. Ahora conseguimos encadenar, bueno encadenarle, encerrarle mejor dicho en una jaula justo en medio del circo, así que lo que significa que lo que queda de juego ya no nos va a molestar más. Así que yo agradecida, la verdad, porque me daba muchísimo mal rollo, de todos los enemigos que nos hemos enfrentado a lo largo del juego, era el que peor llevaba, el que más mal rollo me daba, así que bueno, pues deshacerme de él, la verdad es que me gusta bastante. Así que vamos para allá, vamos a darle y vamos a finalizar el juego, no sé cuánto queda, queda más de 40 minutos, he estado viendo. Escucharon los gritos del desconocido desaparecer en la lejanía y volvieron al hogar de la chica. Así que lo que he dicho, yo voy a jugar el juego completo, lo más probable, y depende de cuánto dure el juego o el archivo, lo dividiré en dos, o este ya será el final. Pero en la casita iluminada no surgió un solo sonido, nadie respondió a su llamada. Como si fuera a romper a llorar en cualquier momento, la chica siguió llamando. O sea que esta es la casa de la chica, ¿no? Yo pensaba que tal vez se dirigía aquí porque era la casa iluminada, pero ponía que era la casa de ella. Ahí está, podemos subir por arriba y a la ventana. Ahí está, para arriba. Me encanta cuando tira algo que está, o sea, tira algo y estoy demasiado cerca, como que se tambalea un poco el personaje, ¿sabes? Como que hace terremoto o algo así y nos tambaleamos. Permanecía melancónica en el balcón. No se abre la puerta, no supongo. Había una pequeña habitación delante de ellos. Esa es la... Es ella. Y allí tumbada en la cama... Estaba la propia chica. ¿A que está muerta? O es... ¿Sabes? Y este es como su espíritu o algo así. Porque estaba enferma, ¿sabes? Ya lo vimos. Parecía que estaba sufriendo allí tumbada. O es que estaba enferma. Su cuerpo se movía lentamente. Pues entonces no está muerta. Sí, está respirando. Y al hacerlo, la chica invisible volvía a ser visible un por un poco a poco. Se dio cuenta de que volvía a ser visible. Justo cuando estaba a punto de recuperar su forma por completo, dejó de intentar despertarse. ¿A que está muerta? ¿De veras? Se dio la vuelta y miró con atención al chico. ¡No ha escapado! La oscuridad lo llenó todo. En el único sitio que quedaba en aquel mundo. Pues ha durado muy poco. El chico intentó abrirla con todas sus fuerzas. Pero la puerta no cerría lo bastante rápido. Ha durado muy poco encerrado, ¿eh? La criatura había destruido la casa y la luz brillante de antes ya no existía. Te ha destruido todo. Bueno, al baño no. Al baño no ha llegado. Joder, ya estaba feliz. Ni la voz de la chica ni del desconocido se podían oír. Yo estaba feliz porque digo ya, a lo que queda de juego no volveremos a ver la criatura. Pues sí, el chico estaba solo de nuevo. Seguía siendo el pequeño hogar de la niña. Pero la luz solita que brillaba allí se había apagado. Pensamientos sobre la chica flotaban en su cabeza. Es que mira, como estaba gente de recuerdos. La noche se acercaba. El chico volvió a la ciudad y a la noche. No hay ni rastro. Una negrura más oscura incluso que la noche. Se lo tragaba todo ante sus ojos. Ha cambiado todo. El circo nocturno fin. Ha cambiado todo. Ya no está el circo ni nada. Una ciudad desconocida. Vale, por aquí no podemos ir. El mundo ya no era el que él conocía. La ciudad que había conocido se había perdido. No, no, ha cambiado absolutamente todo. La distribución y todo. Ahora es como... No sé. En la compañía de la chica... Los ruidos de las criaturas todo había desaparecido. Solo quedaba la lluvia que caía todavía con más fuerza cayendo a borbotones sobre él. Y el árbol, mirad las raíces son esas. Qué chulo. Uh, pues lo de la... Lo de la chica esa... O sea, es que era ella en la cama. Y ya nos habían... Bueno, ya nos habían dicho, ¿no? Porque en este juego realmente no te dicen nada. O sea, lo vas intuyendo tú, ¿no? Pero como que la chica estaba enferma. ¿No puedo subir arriba? Me ha matado. Sí. Eh... Pues no es por aquí, entonces. Así que mi teoría es... Que... Bueno, el chico este también sabemos que estaba enfermo. Así que mi teoría locada básicamente es que están muertos. Y esto es como él es... ¿En espíritu? ¿Puede ser? No lo sé. Eh... Por aquí tal vez. Y parásitos. Todas las criaturas habían sido encerradas. Los parásitos, el perro... Por el otro lado. El que no es tan cerrado que debería, porque lo hemos encerrado nosotros, es el... Es al... Al... El desconocido. No, por aquí no. ¡Uh! Joder, tío. Me muero más en esto, en el... Que... Que los puzzles. Pues entonces supongo que no será por ahí. Tenía toda la pinta, pero no. Será así y recto. Sí. Es que claro, como me dejaba ir por ahí. ¿A quién pertenece este mundo? También está la criatura gigante. Encerrada. Y la criatura gigante, gigante, que era mansa y no nos atacaba. Esa sí que me gustaba, porque servía para ocultarme. Y no me atacaba, que... ¿Sabes? O sea, se agradece que... En un mundo en el que todo te ataca... Se agradece que haya algo que no te ataque. Por aquí no creo que sea. No. Es por aquí. Por las escaleras estas. Madre mía, tú. ¿Cómo ha cambiado todo? La verdad es que me gustaba mucho más la ciudad de antes, eh. Era bastante preciosa, la verdad. Esta... Bueno. Parece, parece, no sé, el parkour de Minecraft o algo así. Justo entonces noto una presencia familiar. La chica, bien. Era ella, no había duda. Ah, la está persiguiendo. En este mundo de criaturas, solo el desconocido se movía con libertad. Y... Y la está persiguiendo. Solo podía observar a la chica acosada, perseguida, observar cómo desaparecía. Esto, ¿dónde me lleva? A ninguna parte. Joder. Ah, vale. Pensaba que me había matado, pero no. Ya estaba pensando... Ya me estaba quejando en plan de... Joder, ya me he vuelto a matar. Pero no. No, no me he matado. Parecía, pero no. Ahí está. ¡Corre! Que aunque no la vea, sigue ahí, la bestia. Se ha hecho invisible. Ahora sí que la ha perdido de vista. Bien hecho, niño. Bueno, no. Sigue persiguiéndola, eh. O sea que la había perdido de vista, pero no. No. ¿Por aquí? Sí. Vamos directos a la bestia nosotros. Madre mía, lo que hacemos por... Por... Ah, me he manchado, eh. He saltado para no mancharme. Digo, igual si salto... Me... Me paso... Bueno, luego me limpio, así que tampoco pasa nada. Digo, igual si... Eh, sigo manchada, eh. ¡Ahí está la chica! ¡Chica! Parecía que el desconocido solo existía para cazarlos. Corre. Que te persigue. ¡Uf! Mierda. Dios, es que me cuesta mucho, y esto es verdad. O sea... Ver en 3D. Entonces, este tipo de juegos así en plan... ¿Sabéis? Me cuesta muchísimo. Porque salto... Claro, yo calculo que caigo en la plataforma. Y como podéis ver, pues... Eh... No, no he caído en la plataforma. Tío, qué pesado. A ver, monstruo. No es no. La distancia entre ellos aumentaba... Eh... En un instante se introducía al siguiente. Monstruo, si una chica te dice que no... Es que no. O sea... Y ella te está diciendo que no quiere estar contigo. Y nada. Tú, ala. A perseguirla. A acosarla, la pobre. Los libros estos... Se me van a mojar aquí, eh. Muy mal. Hay que cuidar mejor a los libros, que son geniales. Eh... He perdido de vista tanto a la criatura como... A ver, a la criatura me parece estupendamente bien perderla de vista, ¿sabes? Pero a la chica, no. Vale, perfecto. Llegamos justito, eh. Si no me muero de la enfermedad que tiene el niño, me muero de una neumonía. Porque... Madre mía, tú. Me estoy poniendo... Vamos, calada, calada, eh. Uh... Mírale, ahí está. Eh, ahí tienes el techo. La chica escapó por debajo del techo. Ahí está. Ahí tienes el techo y no te ve. El desconocido se acercaba cada vez más. Yo lo del dedo... Del desconocido me encanta. Estaba atrapada en el rincón. Vale. Ah, mira. Y con esto... Todavía tenía que guiar a la chica. Con esto la vamos llevando... A un lugar seguro. Este ritmo la alcanzaría con toda seguridad. Vamos, vamos. Pasa, pasa. Y... Listo. Y eso no lo rompes tú tan fácil, eh. Como para poder pasar por ahí. Ahí está. Ya no pasas, eh, majo. Pesado acosador. Mientras el grito de la criatura se perdía en la distancia... Hostia. Vale, si no cojo carrerilla... Si no corro... Evidentemente no salto lo suficientemente rápido. Así que... No... No llego. Ahí está. Ahí está. Corro. Y ahora sí que llego. El chico se dio cuenta lentamente. Quizá este mundo... Era del desconocido. Claro, aquí el... Hostia, tío. De verdad. Me mata más... Me mata yo más yo misma... Cayéndome de los sitios que... Que... El desconocido y... Y las criaturas juntas. Joder. Vamos a ver. Ahora. Por eso podría... El mundo, digo... De que sea del desconocido... Por eso podría moverse libremente... Y las otras criaturas... Y las otras criaturas... Porque las tendrían jabuladas, entonces... Porque quiere atraparnos... Él mismo. ¿Sabes? No quiere que nos atrapen otras criaturas. Lo que pasa es que... Lo ha diseñado perfectamente... Para que la chica... Y yo... Nunca... Nos juntemos, parece. ¿Qué ha pasado? La oscuridad se tragó a los niños. En ese caso siempre volvía... Nunca se cansaba. Sus esfuerzos son... Sepultados en la negrura. ¿Qué ha pasado ahí? El chico debía impedir... Que alcanzara a la chica. Aunque eso supusiese ponerse en peligro. Porque claro... Si no puedo ir a por la chica... Así que salió corriendo... Va a ir a por nosotros. A ver... Hacia la negrura más oscura de la noche... Estaba leyendo. Dios, de verdad. Soy patética. Soy patética, de verdad. O sea... Estaba... Estaba leyendo. Bueno, ahora no tengo excusa. Ahora no tengo excusa. Antes estaba leyendo el texto... Y pues no estaba mirando... Por donde iba... Y pues me he caído. Ahora... Ahora no tengo excusa. Vale, aquí nos escondemos. Y nos encuentra. Sin un camino para pasar... Solo podía esperar a que llegara la ayuda. Ahí está. Claro, no tenemos a dónde ir. Necesito que la chica me ayude. Ahí está. Niña, por Dios. Hace un poco de vidilla. Está cansada. Mírala. Ahí está. Me tira uno. Y subimos... Y el otro lo va a tirar ahora, cuando pase yo, para bloquear el camino. Entonces vinieron... Vieron algo que no podían creer. Luz. Una luz acogida de cierto modo familiar. Se está acercando, tío. Se está como cansando. Vale, tírala. Tírala. Vamos. Mira, me da igual que tengas problemas. ¿Se va? ¿Qué? Tíramela a esta. Ahí está. La luz le hace daño. Mira, le está como quemando. ¿Sabes? Como que le está quemando. Y le va a tirar la piedra encima. Pero para eso necesita ayuda. Venga. Vamos a acabar una vez por todas. Con el... Hostia, le hemos... Le hemos apechurrado bien, eh. Madre mía. En la distancia podía verse la luz que había detenido al desconocido. Cuando la lluvia remitió, todo estuvo en calma. Y la karma trajo la luz que bañaba todo lo que tocaba a su resplendor. Una ciudad desconocida. Fin. Vale, pues yo jugué allá que eran siete capítulos. Así que igual hay ahora como un capítulo final o algo así. El mundo que los rodea parece haber vuelto a la normalidad. Pero no del todo. El chico señaló algo. Era la luz que habían visto antes. Una vista solitaria en la lejanía. Acordaron dirigirse a buscarla. Y ahora sí que sí. No está el desconocido. Así que, eh... Hombre, las criaturas estas... Puede que todavía estén. Porque estaban enjauladas el fin de la noche. Vale, pues eran ocho capítulos. Entonces pensaba que eran siete. Eh... Lo he dicho. Estaban enjauladas en el mundo de la criatura. De verdad, cada vez que hablo... Sube el pan, tío. Cada vez que hablo de que el desconocido ha muerto... Va a ser que no. Es que... Cada vez que hablo... Eh... La luz vivía entre los edificios. Pues nada. Dirijámonos para allá. La luz cayó sobre los dos. Por aquí. Los dos avanzaron buscando un camino. Pues el camino va a ser ese puente... Que... Una forma de alcanzar la luz. Que no parece muy estable, eh. También te digo. Mírale. El dedito acusador. Es que no... No se aburrirá, eh. De... De perseguirnos. Claro, es que niña. Es que... ¿Qué coño haces, niña? O sea... Creo que... ¿Haces pasando por ahí? Es que has pasado por todo el medio, ¿sabes? O sea, no sé. Un poco de inteligencia. Pasar, pues como yo, por aquí. Ahora que no mira... Pasamos. Ah, que soy yo. Vale, vale, vale. Que soy yo la que la está cagando, ¿no? Perfecto. Eh... Esto de que haya dos... No, es que soy... Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Ahí está. Este soy yo. Ahora sí que me ha matado a mí. Ahora sí que me ha matado a mí. Joder. Verdad. Ahí está. Pasamos. Pasamos. Y... Pasamos. Vale. Nos has visto, pero... Eh... Pero... Pero sí, nos persigues. Yo decía, igual nos ha visto, pero no puede hacer nada. Pues sí que puede. Adiós, criatura. Espero que ahora sí que sí... Hayamos conseguido deshacernos de ella. O sea, se la ha llevado el mar. Por... Bueno, el mar. El agua. La corriente ya está. Por favor. Deshacernos de la criatura. Vale. Subimos. Y llegamos ya, ¿no? Para la luz. Imagino. Me imagino que llegaremos ya... ¿Qué es esto? Parece como... Si os soy sincero, lo primero que se me ha venido a la cabeza es que se parece a la Virgen. ¿Sabes? En plan... Cristiana, la Virgen María, supongo. Eh... No soy cristiana y tampoco sé mucho. Eh... Porque lo estudié así en el colegio, pero... Ya, ni me acuerdo. Siguieron su camino hacia la luz. La luz a la que empapaba sus... Parpadeaban sus esperanzas. A ver si conseguimos llegar a la luz. Por favor, que sea... El final y que no aparezca de nuevo la criatura. Porque ya... Yo creo que ya nos hemos deshecho de ella. O sea, joder, no os fastidies. Entonces... Entiendo que, vale, pues la roca no haya sido suficiente. Que la jaula haya conseguido... Eh, el parque está como todo destrozado. Qué pena. ¿Por qué hablo? Tío, ¿por qué hablo? Pero estaba claro que también llamaba a otro. Al desconocido. Es que... Joder. ¿Por qué hablaré? Si cada vez que lo menciono aparece. O sea, es impresionante. Está ahí. Si vete yendo... Porque supongo que nos podrá ver por... Y puede tirar las puertas abajo o yo que sé. No, por si acaso. Por si acaso, vamos con cuidado que no nos vea. Casa blanca. Ahí está. Vámonos por aquí. Y... Tendremos que bajar. Tendremos que bajar y por aquí va a estar la criatura. A ver... A ver... Uh, voy a... Vale. Cuidado. No te caigas que nos matamos. Vamos, niña. Corre. Que antes iba tranquila. Pero ahora que sé que todavía está el bicho... No... Mírale. Mírale. Con su dedito apuntando hacia... Hacia nosotros. Es que me encanta todo el dedo. De verdad, me parece un puntazo. Lo del dedo me parece impresionante. Tengo que saltar. Sí. Vale. Sé que el episodio se está quedando cortito. Pero vamos a ir dejándolo ya por aquí. Grabé al final todo el juego completo. Y el archivo me duraba una hora. Entonces, subir un archivo de una hora me parece demasiado. Así que he decidido dividirlo en dos episodios de media horita. Que lo he dicho. Son bastante cortitos. Pero bueno. En este juego la verdad es que no quedan mal. Así que este era el mejor sitio para dejar el episodio sin un corte muy abrupto. Y sin cortar mucho lo que era el gameplay. Así que nada. Vamos a dejarlo ya por aquí. Y nada. Como siempre espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Reign. Si es así os agradecería enormemente que le deis ese like. Y que os suscribieras al canal que es de Gallido para el Quezcap. Si ya habéis hecho todo eso. Como siempre os doy las gracias de corazón. Y nada. Nos vemos el próximo día. Continuando con este juegazo. Poniéndolo ya a fin. A ver si nos deshacemos ya del maldito desconocido. Que hostia. Que asco le tengo. Y viendo como acaba esta bellísima historia. Porque para describir este juego yo lo describiría eso. Como un bellísimo juego. Así que nada. Nos vemos el próximo día con el episodio final. Adiós.